Pregunta 96. ¿Cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? Respuesta. El bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces, no porque haya alguna virtud en estos o en el que los administra, sino por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que, por fe, los reciben. ¿Son señales los sacramentos? Sí. Y Abraham recibió la señal de la circuncisión. Romanos 4.11. ¿Son señales externas de bendiciones espirituales e invisibles? Sí. Ni la circuncisión es la externa en la carne, sino la del corazón. Romanos 2.28.29. ¿Significa el bautismo la obra de regeneración realizada en nosotros? Sí. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él. Colosenses 2.12. ¿Y significa la cena del Señor la obra de redención que se llevó a cabo por nosotros? Sí. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22.19. ¿Son útiles estas señales externas para mover los afectos internos? Sí. Mis ojos causan dolor a mi alma. Lamentaciones 3.51. ¿Son los sacramentos un medio de salvación eficaz para todos los que participan de ellos? No. Porque, si eres trasgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Romanos 2.25. ¿Pueden salvar los sacramentos por una virtud inherente en ellos mismos? No. Porque el bautismo no salva, pues solamente quita la suciedad de la carne externamente. Primera de Pedro 3.21. ¿O por una virtud en quienes los administran? No. Porque ni el que planta ni el que riega es algo. Primera de los Corintios 3.7. Por tanto, ¿son menos eficaces cuando son administrados por una persona impía? No. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en ese ministerio. Hechos 1.17. ¿O son más eficaces cuando son administrados por alguien piadoso? No. Porque Felipe bautizó a Simón, quien aún estaba en y el de amargura. Hechos 8.13.23. Por tanto, ¿debería esto impedir que se estime a un ministro con parcialidad, descuidándose a otros? Sí. ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Primera de los Corintios 3.5. ¿Depende la eficacia de los sacramentos de la bendición y la presencia de Cristo? Sí. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28.20. ¿Depende de la influencia cooperadora del Espíritu? Sí. Por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. Primera de los Corintios 12.13. ¿Y son eficaces sólo para aquellos que los reciben por fe? Sí. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16.16.